Una comisión del Consejo Municipal de Cartago, encabezada por su presidente Nicolás Sánchez Díaz, se reunió en las últimas horas con la gobernadora Clara Luz Roldán para solicitarle que las obras de mejoramiento y estabilización de taludes en las vías rurales de la ciudad, en las que se había comprometido, tengan agilidad, pues estas aún no se realizan y los campesinos siguen teniendo problemas para sacar sus productos a la ciudad. El presidente de la corporación entregó a Noticias NBC las razones del encuentro y los resultados del mismo. Quiero contarles también a los cartagueños que el día de ayer estuve en la gobernación del valle, presentándole un flagelo que suben hoy nuestros campesinos a la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, al secretario de infraestructura Fran Ramírez y a las diferentes dependencias y es la problemática que existe hoy con nuestra zona rural, especialmente con el tema de las vías. Es un flagelo que sufren y donde esperamos desde el Consejo Municipal, Nicolás Sánchez y un grupo de concejales que creemos en que la gobernación ha hecho un trabajo pero que hace falta, donde esperamos que hagan estas intervenciones, unas intersecciones que deben de haber para el sector de Modín, Coloradas, Oriente y diferentes espacios. Allí hemos llevado nuevamente esta inquietud donde había un compromiso y esperamos que lo cumplan muy prontamente. Este es un clamor especialmente de los habitantes de la vía que comunica desde el crucero hacia Modín, donde el gobierno departamental se había comprometido a realizar varias obras para mejorar la comunicación terrestre. La comisión también pidió apoyo al gobierno departamental para la atención de otros tramos viales de la zona rural que hoy se encuentran en pésimas condiciones por los efectos de la lluvia. Atendimos las necesidades que plantearon las comunidades y llegamos a donde la señora gobernadora a atender esta problemática, a comunicarle las necesidades que existen, que ella las conoce, que ella se comprometió y que esperamos que en los próximos días, ahora que han sido declarada la alerta por la ola invernal que se viene y donde nuestro municipio estará dentro de estas declaratorias, pues que también atiendan ese llamado. Supimos también que estaban ayer en una tensión por parte del sistema de gestión del riesgo, donde tienen que priorizar al municipio de Cartago por la gran problemática que se presenta con la situación de invierno que está próxima a llegar.